DIF Tijuana creó una bolsa de trabajo para personas con discapacidad donde garantizará trabajo a las primeras 100 personas que no solo cubran con un perfil profesional, sino que promuevan a las personas con la actitud y aptitud de salir adelante pese a cualquier barrera que se presente en la vida. La presidenta del sistema DIF municipal, Elia Manjarev de Astia Saran, explicó que la firma de convenio es con tres empresas que se localizan en Tijuana. Ellas están garantizando que les fueran la misma oportunidad que cualquier persona que se encuentre sin alguna dificultad física o mental. Sí, desde que inició la administración una de las tareas más importantes fue seguir haciendo de Tijuana una ciudad incluyente en todos los aspectos, en ideológicos, religiones, sobre todo el respeto es el que debe prevalecer. Nos faltaba la parte laboral. Hoy gracias a Dios pues llegamos a un acuerdo. Las personas con discapacidad somos todos, somos personas, o el que no lo crea que levante la mano, quien cree que no puede tener una discapacidad o no la va a tener cuando tenga 70 años. Todos somos personas con discapacidad, algunos nacen, algunos la adquirimos por una enfermedad, por un accidente, por varios factores. Las personas interesadas en esta bolsa de trabajo solo deben acercarse a las instalaciones de DIF municipal en el Boulevard Insurgentes, casi frente al Parque Morelos. La bolsa podría incrementarse para conseguir que haya mayor inclusión laboral para este grupo vulnerado. Yo creo que en lo que estamos trabajando no lo estamos haciendo por administraciones, lo estamos haciendo los tijuanenses, para los tijuanenses y por los tijuanenses. Eso es lo importante, que no cada tres años se empiecen a construir los temas o los programas, sino que lo que resulte se le dé continuidad, pero sobre todo o ir haciendo adecuaciones, porque todo va cambiando. En Tijuana, para UTV Uniradio, informa Esteban Merri.